El Día Mundial del Medio Ambiente fue declarado el 5 de junio y nosotros, bueno, con Inés pensamos en hacer una actividad para el día de mañana, viernes 3 de junio. Bueno, y la idea siempre, cuando se hizo esta declaración a través de las Naciones Unidas, la idea era que por ahí los gobiernos y las organizaciones hagan actividades, aunque sean pequeñas en sus comunidades, que tengan que ver con el mejoramiento del ambiente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me olvidé de presentarnos, por ahí Inés es la directora de Medio Ambiente del municipio y yo soy concejal y estoy en la Comisión de Ambiente y Tierras y estamos trabajando varios temas en conjunto, ¿no? Así que entre esos temas vamos a hacer una actividad para mañana y que ahora Inés lo va a explicar por ahí, ¿verdad? Buenísimo. Inés, contanos en qué va a consistir esta actividad de mañana. Hola, buen día. Sí, como te decía, Juliana, estamos trabajando en conjunto y lo que vamos a hacer es entregar una planta a todas las instituciones públicas, además de las áreas del municipio y aprovechamos también para trabajar el tema de separación en origen con folletería, explicativa y demás. Así que, bueno, la idea es impulsar todo esto del cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad y demás. Yo te quería agradecer que además de las instituciones también decidimos visitar los centros comunitarios y también llevarles esta planta nativa arbustiva que nos va a dar el servicio forestal andino, ¿no? También Inés ha comunicado con ellos y con agrado vieron también esta idea, así que también nos van a acompañar en esta iniciativa. Claro, así que el servicio presente en esta actividad que es importante, un espacio bastante cuestionado estos últimos tiempos. Exactamente, así que por suerte hay buenas relaciones, estamos trabajando también en ese tipo de mejoramiento de comunicación, de trabajar en coordinación, hay un montón de, muchas veces de organismos que estamos trabajando en temas parecidos y a veces no nos coordinamos bien y a veces los esfuerzos... No tienen puntos de encuentro, ¿no? Exactamente, así que bueno, estos son pequeñas actividades para empezar a trabajar por ahí temas mayores hacia adelante, ¿no? Entonces, mañana, ¿puntos de encuentro dónde va a ser? No, vamos a salir con Inés y alguien del área también de ambiente que nos vaya a ir, vamos a ir visitando las instituciones, vamos a armar unas tarjetitas y unos afiches para algunos lugares para que también puedan tener un mensaje sobre este día y un saludo. Y no, vamos a estar nosotras distribuyendo las plantas y los recipientes y los stickers con las consignas para la separación de residuos. Van a estar por todo el pueblo, entonces. Exactamente. Bueno, Inés, invitar a la comunidad que venga a ver tu exposición de pinturas. También, aprovecho para invitar, sí. Bueno, algunos saben que yo pinto hace bastantes años y paisajes que tienen que ver con la zona, así que bueno, los invito a que visiten en la Casa del Bicentenario la muestra y darle las gracias, ¿no? A partir de hoy ya se puede visitar. A partir de hoy, sí, a partir de hoy ya pueden visitar la muestra. La técnica es óleos y trabajo paisajes. Gracias. 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 Gracias.